... Explota la final, explota la expectativa en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén. Pecha voz del turismo carretera, balizas encendidas hasta que juegue el semáforo. Mirá las redes sociales para lo que sirven también. Nicolás Trocet, ¿se acuerdan la carrera del TC Pista? Sí. Hago público mis disculpas a Juan Ronconi de la categoría. Vuelvo muy mal a la pista, estoy excluido perfectamente. Eso pasó en el TC Pista, el piloto de Arrecifes que había ganado la primera fecha y fue excluido en la segunda. Señores, se viene el movimiento de carrera, pero antes, uno por uno, los actores principales. Esta es la grilla de la final del TC. Preste atención porque se presume la lucha de marcas, el público expectante, nosotros también. Una grilla que tiene 21 filas, 42 anotados para la segunda fecha del año. Adelante, Josito Di Palma, Matías Rossi. Fila 2, Guillermo Ortega y Juan Martín Truco. Fila 3, Santiago Mangón y Nicolás Bonelli. En la pila 4, viene Santero con Serrano. En la 5, Silva con Giannini. En la pila 6, el Tumogini y Leone Lugalde. A continuación, fila 7, Mauro Gialombardo, Juan José Barlín. En la octava, Carlos Oculoba y Facundo Arduzo. Fila 9, para Nicolás González, Gabriel Ponce de León. Fila 10 de carrera, Fontana con Moriati. Fila 11, Sabino con Angelini. La 12, para Ruggero y Ledesma. A continuación, encontramos Algurí Martínez y Mauricio Lambiri. Fila 14, para Cristian 2 y Diego de Carlos. Fila 15, para Matías Nolesi, José Mamero Urcera. En la fila 16, Matías Jalaf con Agustín Canapino. En la 17, el Pope Bonelli. Con el local, Camilo Sebarria. En la fila 18, Pedrito Gentile y Juan Martín Bruno. Completan fila 19, Nicolás Cotiniola y Emiliano Espataro. Fila 20, Jonathan Castellano, Gastón Massacanes. Fila 21, Sergio Aló y Juan Martín Ponte. Así está, estos son los nombres de los pilotos y el público. Más de 40.000 personas dicen que hay aquí para este inicio de carrera. ¿Quién gana? Se lo pregunto primero que todo, Tenaglia. Y repito lo que dije desde el viernes, Jocito de Palma. Y bueno, es obvio, es Jocito, pero vamos a ponerle el truco, truco. Que tengo fe. Truco, bien dicho, señores. Quillo Grosseri, ¿quién es tu candidato? Mantengo mi candidato hasta ayer, Nicolás Bonelli. Ah, ¿y Nico Neus? Jocito de Palma, Marce. Me gusta Jocito de Palma. Bueno, yo voy a votar. Tomejo una ficha. Santiago Mangoni. Muy bien. Ahí vamos con todo con Mangoni. Sole Solaro, decime quién gana. Un voto más para Jocito de Palma. Ahí está. Está completa la votación. Se viene en el preparativo de carrera. Yo me broto las manos, Sergio. Empiezo a transpirarme, Sole. Serán 25 vueltas de carrera. ¿Quién se lleva la victoria en Neuquén? Hay que esperar. Los que ya ganaron en Neuquén. 2010, Lionel Ugalde. 2011, Mariano Werner. 2013, Gabriel Ponce de León. 2014, Guillermo Ortelli. 2015, Matías Rossi. El año pasado, Agustín Canapino. O sea, 3 a 3 para Ford y Chevrolet en el duelo. Romperá esa cuestión. Jocito de Palma con el Torino. Aumentará la cantidad de victorias de Ford. Esta vez Rossi. Será para un Chevrolet. Será para Ortelli. ¿Por qué no para el Dodge? De Juan Martín Truco. Se le refiere la alargada. Última curva. Alerta rojo al semáforo. Que venga el verde para el alargado de esta final. Di Palma contra Rossi. Y van a meter el pedal hasta el fondo. Te cambió toda la estrategia, Rossi. Rossi se tira para un costado. Semáforo rojo encendido. Que venga el verde hasta el final. Apondo hasta el final. Verde, verde. Bien verde. Di Palma y Rossi. Di Palma y Rossi. Cabeza a cabeza. Rossi bien por afuera. Di Palma bien por el medio. Tata de meterse en el tercer lugar. Juan Martín Truco parece que lo va a lograr. Ante un Guillermo Ortelli que observa. Que el Dodge dobló más rápido y mejor. Pero toca levemente el borde. Esto le da la chance de recuperación. A Guillermo Ortelli para ser nuevamente tercero. En la punta, Rossi. Segundo Rossi. Tercero Ortelli. Tercero el Guille. Sí, señor. Su majestad, el campeón. Se coloca tercero. Lo puntargó al cuarto lugar. Juan Martín Truco con una floca. Pero de ninguna manera después viene Mangoni con Morelli. Di Palma abierto. Líder de la final. Una vuelta cumplida. Ni siquiera media vuelta cumplida. Se escapa el Jocito. Persigue Rossi. Y así toda la hilera del TC. En este arranque de la final de Neuquén. El pecado de Truco pisó levemente la banquina. Perdió tracción allí. Aprovechó Ortelli y recuperó el lugar. Si está planteada la carrera con el liderazgo de Jocito Di Palma. Que quiere ser una liebre inalcanzable. En territorio neuquino. Rossi quiere asegurar el mejor resultado posible con el BOR. Hasta ahora está en el podio. Pero esto es el comienzo. Esto es una vuelta de carrera. Y así se lanzaba. Esta final del TC. Escuche. Suba el volumen. Y así. Y así. Y ahora otra vez. Mirá. Desde la posición de largada con Ortelli. A ver. Dale. Metele, Guise. Mirá Truco. Entraban a la curva uno. Después se repuso bien Ortelli. Para seguir siendo tercero. Y va a haber un roce cuando Truco después vuelve a la pista con Guillermo Ortelli. Que se afirma en el volante para mantener la trayectoria. Una vuelta de carrera que ya se pega. Gana Dispalma. Segundo Rossi. Tercero Ortelli. Cuarto Truco. El quinto lugar para Mangoni. Atención. Masacane. Problemas con un neumático. Ah. Bueno. Se arrancó. Había tenido problemas de motor en el comienzo de su serie. Y ahora un neumático lo vuelve a mandar a los boxes. Al ex Fórmula 1. Viene Ponce de León. En la frenada. Con Garrito Sokulovic. Cerquita. Nico González. Ubicados en posiciones intermedias todavía. Alrededor del puesto 17 de carrera. La van peleando. Mirá Dispalma. Se le escapa Dispalma. Rossi empieza a meter diferencia. Ya no hay ocho décimas. Hay mucho más. Entre Josito Dispalma y Matías Rossi. Que nos trae colgado a Ortelli. Ortelli con Truco. Truco Mangoni. Mangoni con Santero. La vuelta de Dispalma de nuevo. Una bestialidad. 28-4. Es vuelta de clasificación. Demoledor. Y ahí está Ortelli ubicado a tercero. Ahí viene Rossi muy cerca. A ver Guise. Trata de ganar un lugarcito. República en un metro cuadrado. Ortelli. Hora de frenar en la última variante que tiene el circuito antes de entrar a la recta principal. Tito. Veo que el auto de Matías no va bien doblando. Tiene una gran aceleración al motor. Creo que se le va a complicar mantener el ritmo. Está como pelea Santero líder del campeonato. Con todo un inspirado Nico Bonelli. Trata de sacar partido también. Ceruto Serrano que viene muy cerca. Lo propio Juan Pablo Giannini. El pato a Silva. Ubicado hasta allí en la décima posición. Un décimo viene el tubo. Gini delante. Vuelo en el lugar. Pierde uno, dos lugares. Le pasa a Santero. Quedó abierto Julián. Y lo ejecutaron. No le dieron ni una posibilidad. Serrano y Giannini. Al piloto Vendosino. Y se pone una goma. Un neumático. Reventó un neumático. El delantero derecho. Ay, 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 ay. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Julián, el líder del campeonato. Antes masacaron a goma. Y ahora el compañero de equipo también un neumático. Señores, duro dolor de cabeza para Julián Santero. El neumático explotó. Se rompió. Le dañó la trompa, el auto. Y le dañó la carrera fundamentalmente. Lo más probable es que cuando ingresó en la uno, el delantero derecho le faltara aire. Por eso lo pasaron hasta que se termina rompiendo. El pedefecto mientras empiece una pelea que va a ser muy cerrada entre Rossi y Ortegi por el segundo lugar. El Tati Angelini allí, a la par de sus rivales, tratando de no perder posiciones en este caso. El Tati venía a la par de la posición de Moriarty. Dos vueltas de carrera cumplidas y un dato fuerte. Se paró Santero, el líder del campeonato. Mira Ortegi. Empieza Ortegi a marcarse la cola del auto de Rossi. Entonces le viene bárbaro. A Cosito de Palma para ser el líder. Mientras Truco lo trae muy cerca a Mangoni. Y el pelotón que le sigue lo trae a Bonelli delante de Serrano. Bellanini del Pato. Después del tubo Gini del mago Barlín. Y así van sucediéndose uno, también Ursera. Tocando bocina, Ursera, para pasar. Ahí está el Manu, a la par de Nolesi, ganando la posición recta principal. Tres vueltas de carrera. Di Palma en la punta. Pelean Rossi y Ortegi por el puesto dos. Mirá. Y Santero llega como puede. Viene Rengo el auto de Santero. Quedó tan lejos de los boxes cuando se rompió el neumático. Mirá la pelea de Rossi con Ortegi. Campeón y subcampeón. Palmo a palmo. Ya no comparten marca. No son más rivales todavía. Uno con Borre. Lo toca un Chevrolet. Adelante el Torino de Di Palma. Cuarto el dos de Truco. Un puesto por marca hasta ahora. Reparto de ganancias en esta segunda final del año en Neuquén. Aquí estamos viviendo esta intensa gran final de la segunda pecha del Campeonato Río Uruguay Seguros del Turismo Carretera. El gran premio Provincia del Neuquén. Acaba de ingresar a boxe Julián Santero que llegó a Centenario como líder del campeonato. Y la pelea de Ortegi es a Hierro Corto. No lo suelta el Guille. Resiste Matías. Le pone incondimento a la carrera. Mientras tanto Di Palma hace un trabajo prolijo. Perfecto con el auto del Laborito Junior. Por el momento saca el auto pero más para sacárselo de los espejos y que el auto reciba aire limpio. Estoy refiriendo a Ortegi en esta persecución sobre Matías Rossi. Guido Croceri dale voz. Es abandono para el líder del campeonato hasta esta fecha Julián Santero. Le sorprendió la rotura de la goma. Explicó obviamente la situación con la amargura. Desazón absoluta para Julián Santero. Qué poquito duró la ilusión de ser líder del campeonato. Claro Canapino estaba en el fondo. Pero una gran chance para Julián. Veremos cómo se reacomodan los números. Ahora que se paró Santero iba a sumar. Poquitinada en la punta de Palma. Siguen Rossi y Ortegi muy cerca. Y Trujo se va a arribar y se va a subir a la pelea entre el campeonato del sur. Vamos a ver si también puede hacerlo Santiago Mangoni. Que viene libre en el quinto lugar detrás de los cuatro de adelante. El salto que pega el auto de Moriartis en duelo con Cristian Ledesma. Pelea de campeones del turismo carretera entre Ledesma y Moriartis. En posiciones intermedias todavía puesto 19 y 20. Es el que están ocupando el hombre de Ford y el hombre de Chevrolet. Delante de ellos viaja Norberto Fontana, el gigante de Arrecife. Décimo octavo. Un poquito más adelante Nico González. Adelante de todos. Josito de Palma peleando muy cerca. Ahora se dieron como un respiro. Rossi y Ortegi cuando estamos ya transitando la vuelta 5 de carrera. Expectante todo el mundo TC. Porque las cuatro marcas están peleando los primeros lugares. Cuando viene lento el gurí Martínez. Carrera 3.50. Y viene lento el gurí. Lento el entrerriano. Sí señor, parece que esto se termina para Omar Martínez. ¿Qué pasó con Omar? Venía con Cristian 12 a la par. Lo superaba. Cristian va por el costado. Se pasó Belargo Martínez. Después venía el Poco Bonelli. Justo detrás y estaba tratando de rearmar la cuestión. Señores, recta principal. Cinco vueltas de carrera. El sonido del TC. Subí el volumen, dale. Están entrando la curva 1 del circuito. Truco cada vez más cerca de la posición que tiene Guillermo Ortele. Y ahí está Pedrito Gentile por afuera. Sergio Ló por adentro. Nico Cotiniola ahí a la cola de los Chevrolet. Y junto con ellos viene el pinchito castellano. No, perdón. Juan Martín Bruno cerca. Y ahí está. No, sí, está bien. Castellano. Bruno está un poco más adelante. Estos dos son medio parecidos. Ahí está Cotiniola por adentro. Intercalándose por delante de Pedrito Gentile. En posiciones de retaguardia todavía. Alrededor del puesto 30. Te cuento que Masacani acaba de lograr el récord de vuelta. Está 1'29'8 para esta pista. Claro, Masacani está en el puesto 40 después de haber pasado por Boxer. Y PP es combustible y lubricante oficial del ACTC. ¿Buscas un electrodoméstico, un ciclomotor o muebles para tu casa? A ver qué dice Di Palma. Sí, todo bien. El auto en la alargada me falló mucho. Se fue tan pico y sin pedo de pedo. Todo bien, dijo Di Palma. Pero con alguna preocupación en la parte de la alargada. Sí, con la alargada eso. ¿Qué decía? ¿Qué interpretativo? Lo que comento simplemente una falla. Por eso Matías, si vieron, lo superó un poquito en la alargada. Y el auto viene muy equilibrado. Él viene administrando su auto. No tiene necesidad de hacer más diferencia. Lo dicho, la gráfica, el récord de vuelta que logró Masacani en el giro anterior. Ahora van a cumplir un nuevo circuito. Los punteros de la carrera. Así están entrando a la recta principal para cerrar un nuevo giro de competencia. Los hombres del ACTC. Cerrando el sexto capítulo, abriendo el séptimo. Hemos recién llegado, no todavía, al primer tercio de esta final. Del turismo carretera que domina desde la partida Rossi. Perdón Di Palma con Rossi y Orteli. Cerquita. Ahora se tomó un respiro, pero vuelve a insistir. Vuelve a la carga Guillermo Orteli ante la posición de escolta que tiene Matías. Y Nico Bonelli le está rebanando entre cuatro décimas y medio segundo por vuelta a Santiago Mangoni. Ahí pasa Mangoni y viene Nicolás Bomini. Mucho más cerca de quien está quinto en la competencia. Exactamente, de Mangoni. Después Serrano, Janine, el Pato Silva y el Tubo Gini. En un pelotón completan hasta el décimo lugar. Les preguntaba hace un rato. Buscan un electrodoméstico, un ciclomotor o un mueble para la casa. Bueno, acá en Neuquén también está Naldo. Naldo es un amigo de la casa. Muy bien. Y Agustín Calapino que largó en el puesto 32. Está 27 junto a José Manuel Urcera tratando de avanzar. Por momentos en tandem. Están vigesimo séptimo y vigesimo séptimo respectivamente. Muchas gracias, señor director. El ingreso a las curvas en el anterior a la recta opuesta no es bueno el de Rossi. Pero tiene muy buena salida de curva. Eso le permite llegar con diferencia. A ver ahora. Curva 1. ¿Qué va a pasar en la 2, Vito? ¿Cómo lo ves? En la curva rápida de quinta marcha tienen buen equilibrio los dos autos. Y el Ford está traccionando un poco mejor. Y en el tránsito curva, en ingreso, va mejor la Chevy. ¿Ves? Esto es ingreso. Baja, no está doblando en quinta. Está bajando a cuarta porque ya la quinta le queda muy larga. Latente la pelea de Rossi con Orteli. El ojo experto de Besone para ver cada detalle de la quinta. Acá mantiene la cuarta que es lo que normalmente se hace. Y ahora es donde la zona donde el auto de Matías no transita bien. ¿Qué es el ingreso? ¿Ven cómo se les viene? Ahora van a ver que Matías lo espera. Baja a la velocidad mínima para salir traccionando. Y ahí se le va a dejar a Guillermo. ¿Ven? Que se le da unos metros. Eso le da la ventaja de que no se le pueda tirar Guillermo en la frenada de la chiquita. Y mientras Guillermo Orteli busca la estrategia, Juan Martín Truco se les acerca. Y sin gastar el auto, está ahí, a la expectativa. Ocho vueltas de carrera que se van a cumplir. Va a pasar Jocito Di Palma, líder. Ahí está el Josi. Ahí está Di Palma. Pasa Di Palma. Y después el tándem casi. Rossi, Orteli y Truco. Se roban la imagen. Un tercio de carrera. La ventaja de Di Palma. Rossi, 1-10 con Orteli. 1-40. Luego Truco a 1-96. Mangoni a 3 segundos, 6. Sexto Nico Bonelli. Séptimo Serrano. Octavo Giannini. Noveno Silva. Décimo, Esteban Gini. Llegaron las nuevas papas congeladas. Vinka Balcarce, un producto novedoso, sano y natural que mantiene el verdadero sabor a papas. Visitanos en nuestra web. PinkaBalcarce.com.ar y acepte el distribuidor. Y no lo puede resolver. En el caso de Orteli, fijate Nico Bonelli mucho, pero mucho más cerca de Mangoni. Están quinto y sexto respectivamente. Mangoni pisó abajo recién. Necesita mucha pista para ser igual de rápido que Nico Bonelli. Así está planteada la carrera cuando apenas ha salido un tercio. Di Palma domina a voluntad. Rossi lo mantiene en raya a Orteli. Truco los mira de cerca. Mangoni se la banca con Nico Bonelli. Ay, Rossi. Ahí se le puso un poquito la cola al llave. Puede ser la chance de Orteli. Pero no, cierra bien la puerta, Matías. Rossi la pelea es latente. ¿Qué pasa, Tito? Hace perfecta la maniobra Rossi. Baja la mínima lo suficiente para que Orteli tenga que levantar. Y él es el que sabe cuándo acelera. Es donde le hace la diferencia. Entonces, de acuerdo a lo que decís, Di Palma está manejando con el espejo. ¿Acelera con el espejo? Di Palma está corriendo despacio. Es más difícil correr despacio. Qué rápido. Porque sabe que por ahora Matías Rossi lo tiene controlado. Señores, nuevas vueltas de carrera. Y esto es un juego de ajedrez prácticamente entre Matías Rossi y Guillermo Orteli. Pero no. Es la final del TC. Mientras Juan Martín Truco trata de ver qué es pincha jugar. Qué maniobra hacer para tratar de llevarse algo más que un muy buen cuarto lugar. Quiere trepar al podio Juan Martín. En lo más alto está Di Palma manteniendo la ventaja de un segundo y fracción en Orteli. Empieza a asomarse Orteli. Amaga Orteli. Rossi sabe que está ahí nomás el campeón de la categoría. Se conocen perfectamente. Duelo de Orange. Le he planteado. Y ahí estamos otra vez. Cámara a bordo. Orteli persiguiendo la cola del auto de Matías Rossi. Y Truco persiguiéndolo los dos. Donde está el quinto Mangoni. Se ha quedado más lejos delante de Bonelli, de Serrano, de Giannini, del Pato y del Tubogini. Urcera lo superó a Canapino. Urcera 26, Canapino 27 en este momento de la carrera. Estamos disputando la segunda fecha del campeonato Río Uruguay Seguros de Turismo Carretera. El gran premio provincia del Neuquén. En la vuelta 10. En este momento otra vez va Orteli al ataque. No nos da el respiro. ¡Ay! ¡Ay! Yo creí que metía la estompa. Ojo con los toques. Ya sabemos. Esto es milimétrico. Entre Rossi y Orteli. Va de nuevo. Insiste Rossi. Se defiende magníficamente de cada ataque de Orteli. Mira los truco. Mira los Juan Martín. Le dice. ¡Dale! Guilla se generó una vez. ¡Vamos contra Rossi! Pareciera decirle. Lo empuja. Lo empuja. Literalmente. Lo empuja Juan Martín Truco. Alguien de Orteli. No es cuestión de perder la paciencia. Pero no me banco más a Sanchevro le adelanta en ese truco. Yo intentaría en esa curva darle luz. Como tengo mucho más tránsito hasta la mitad de la curva. Por ahí me permite salir con la velocidad que hoy le está. En este momento lo limita Rossi a Orteli. Apretado. Lo queda claro. Uno de cada marca peleando por los puestos de podio. Mangoni ya en otra historia. Está quinto pero casi a cuatro segundos de la punta. Que abren como en un abanico. Orteli y Truco sacan a respirar. Uno el Chevrolet. El otro el Doña. Adelante Rossi. Imperturable. No le importa nada de lo que pasa atrás. Ya sabemos lo bien que defiende. Mira esta hilera. Ah bueno. Esta es una procesión. La que veíamos allí. Del décimo puesto para atrás. Esto es prueba y error. Acá no hay margen para la equivocación. Rossi sabe que si se le corre bien de metro al auto. Orteli se le mete. Y Truco ni hablar. Se le va encima otra vez. En vista el chivo. Resiste el misil de Ford. Acelera Orteli. Puede ser la chance de Orteli. Va Orteli. Vamos Guille. A ver si se pone la par. Pero Rossi defiende. Muy bien cerró justo la puerta. No le dio espacio a Guillermo Orteli. Que tiene hambre. Huele sangre a Orteli. Lo sabe Rossi. También lo sabe Truco. Vuelta once de carrera. Que está tan cerca ahí Orteli. Que se queda aparte sin carga en el piso. Entonces no puede acelerarlo. Y el tema es saber cómo está la pista donde no está la huella. Cuán limpio puede estar para estirar un frenaje. Y tratar de doblegar al adversario. Ahí está. Derecha y izquierda. El ingreso a la recta principal. Vuelta once. Ahora sí que se cumple. Pasó Di Palma. Ventaja para Josito. Amplia. Segundo cuatro. No hay problema para él. Ventajas entre Rossi y Orteli. Mínimas. Lo propio con Truco. Segundo tres tres cuartos. Se va arrimando de poquito Mangoni también. De poco. No gran cosa. Luego viene sexto Nico Bonelli. Cuando la carrera va cerca de la mitad. Y Josito Di Palma la maneja a satisfacción. Pero dice Di Palma. Esperá que le falta media carrera. No. Estoy pensando en nada más que en cumplir vuelta tras vuelta. Que Rossi y Orteli se arreglen como puedan. Peleando por el segundo lugar. Y Juan Martín Truco quiere entreparse al podio y bajar alguno. Después viene Mangoni. Después viene Nico Bonelli. Va a sentarse a Lucho. Se arregla un muy buen fin de semana. Delante de Giannini, del Paco y del Tubollini. Y un cachito más atrás. Aparece Ugalde. Aparece ya Lombardo. Y aquí está el líder Di Palma. Y el trencito. Mirá. Parece un auto de un millón de ruedas. Pero no. Son tres. Rossi, Orteli y Truco. Otra vez con el Guille. Persiguiendo Matías. Mirá vos. La diferencia es nada. Son centímetros. A ver si va la maniobra. Pero no. No hay espacio. Siguen sintiendo Orteli que toca el borde interno del pianito para ganar algún método hacia su costado. Mientras acelera siempre Rossi y sale mejor. Orteli lo dijiste más de una vez. A ver en esta qué es lo que pasa, Bessone. Qué es lo que puede hacer Orteli en esta acción. El único intento que tiene Orteli es llegar perfectamente a la cola para tirarse por dentro acá. Pero llega un auto y medio. No hay chance. A bajas revoluciones. Ahora sí acelerar. Recta principal. Mitad de salta de carrera. 12 de 25, digamos. Y a máxima velocidad de la recta principal pasó Rossi, pasó Orteli y también Truco. Este podría ser un intento, pero en esta parte que se va en quinta marcha se queda sin carga delantera y ahí no puede llegar suficientemente cerca Guillermo para intentarlo. Y aparte, Rossi nunca deja más de medio auto de diferencia con el piano. Como para que no se tiente Orteli en buscar superación. Mitad de auto sobre el piano y mitad sobre la pista. Cerca que le frena a Orteli. A veces da la impresión de que le va a pegar en el chapón. Pero bueno, controla la mano. Mirá a Truco. Truco cambia de mano. Quiere sorprender a Orteli. Si Truco se te mete, agarrate porque Truco saca. Desempunda el sable, Truco. Y se va con todo. Contra la posición de Orteli. Y lo propio contra la de Rossi, Tolibri y Bárbaro, Matías. Porque ahora Orteli está avisado que Truco no está quieto ni mucho menos. A ver qué pasa en esta. Mirá que jugo de abanico. Casi, ¿eh? Ay, casi. Momento de decisión para Guillermo Orteli. Logra doblar adelante Rossi. Un Rossi que indirectamente se ha convertido en el mejor compañero de equipo de Rossi. Exactamente. En las doce vueltas y media que ya tenemos. Alguien pisó la tierra allá en el medio. No sé si no puede ser. Cerrucho Serrano y viene la frenada. Y ahí va Truco tratando de arrimarse a la posición de Orteli. Ay, casi se empieza en la frenada. Jo Martín. Se pegaron bien en la cuerda. Rossi y Orteli se vienen tocando. Tropa y cola en Orteli. Y Rossi recta principal. Vuelta 13. Pasó Di Palma. Pasó Rossi. Pasó Orteli. Ahora pasa el truco. Mira, Johnny Laborito dice, esta puede ser. Volveremos a ganar. Eso quiere saberlo Laborito. Pero le faltan todavía una docena de vueltas. Se fue arriba en el ritmo Rossi. Eso hace que Di Palma mantenga un ritmo tranquilo. Ahí puede llegar bien, ¿eh? Para intentar por fuera. Ahí va Orteli, Orteli. A ver si va por fuera. Se defiende Rossi como puede, Orteli. Trata de frenar por afuera. Si viene la tijera, se queda con el segundo lugar. ¡Guerra, toque! Estuvieron cerca, se tocaron, ¿eh? Hubo un Rossi, me parece que se aboyó un poquito. El guardabarros del auto de Matías. Ahí está otra vez la pelea. La cara descubierta ante Rossi y Orteli por el segundo lugar. Y es tan lento el ritmo de Rossi que fíjate el trencito. Porque se ha acercado muchísimo Mangoni, Nicoboner y Serrano y el resto. Así es, se han acercado y Rossi acelera. Porque se tiene que defender de un Guillermo Orteli insaciable. No se banca Orteli estar mucho tiempo más. A la cola del auto de Matías Rossi. Y Juan Martín Trujos, el tercero en discurso en una pelea. Muy cerrada en un par de metros. Nada más de diferencia entre ellos. Vuelven a juntarse. Se repite la escena. Rossi con Orteli casi encima. Además hay que tener en cuenta que cuando se le ponen a la par, Matías tiene un estilo de defensa que es totalmente válido. Pero aprovecha todo el sector de la pista sin perjudicar al rival. Es una persona que maneja muy bien la defensiva. Exactamente. Y lo está demostrando y Orteli lo sabe perfectamente. Tiene todo el menú Orteli. Pero también tiene todo el menú Matías. Recta principal. Allá va Di Palma. Perdido en el horizonte. Pasó Di Palma con una ventaja de un segundo de presión. Está un poquito más cerca la persecución de Di Palma. Pero Di Palma se tomó un respiro. No tiene respiro Rossi. No le da respiro a Orteli. Orteli no tiene respiro porque Truco se le va con todo. Y achican distancias. También Mangor y también Nicobanelli Serrano. A ver cómo la bajan la curva 1. Van a hacer la curva 2. Una leve trepada en este tasado de Neuquén. Porque en la vuelta 13 fue la primera maniobra clara defensiva de Rossi. Porque este sector venía por la mitad de la pista. Exacto. Ahora no le alcanzó a Guillermo Orteli. Pero Truco está perdiendo la paciencia. Exactamente. Truco está afilado a la cola de Orteli y de Rossi. Que se va casi en un trencito. Mirá lo que hicieron. ¿Dónde está Truco? Que no lo veo. Está al costado Truco. Está muy cerca el Truco. Se empieza a armar una maniobra. De meterse. Sí señor. La pelea es cerrada. Orteli contra Rossi. Magnífico espectáculo. Pero Rossi no le dan espacio a Orteli. Orteli sabe que es una mano y nada más. A ver ahora. Le cerró la cola. La polla lo tocó. Se le va encima. Rossi se desvienta. Tengo el truco por afuera. Y se van a terminar enredando Rossi y Orteli. Y Truco por afuera. Y sigue el truco por afuera. Dale Juan Martín. Es ahora nunca Juan Martín. Metale Juan Martín. Truco se tocó con Orteli. Sale hacia arriba del pie. No escapa Rossi. Y Truco va con todo para ganar la posición al vicio Orteli. Y ahora viene la frenada. Pero tiene la cuerda Orteli. Pero lo tiene la pala Juan Martín. Truco ahí va Truco por afuera. La tiene Truco. La gana Truco. Frené Rossi. Frené Truco. Frené Orteli. Retiene Orteli. Resiste Truco. Dale Truco que la tenés. La contracurva es tuya. Esta es la recta principal. Y para donde se fue. Rossi segundo. Truco tercero. Orteli cuarto. Pero no viene la curva uno. Esta pelea no terminó. Ahora van en cara de la curva uno. Vienen con todo. A la máxima velocidad posible. Pasa Orteli. Pasa Truco. Recupera Orteli. Es un bajetado rey. No va a entregar el trono de ninguna manera. No va a entregar el poder de ninguna forma. Pero sigue Truco con todo. Sigue una pelea cerrada. Se sacan chispas. Truco y Orteli. Escapa Rossi. Ya se escapó de impalma. Retiene Orteli el tercer lugar. Truco se la tiene que bancar. Y dice. Pero será posible. Lo tenía y se me escapó. No sabés, Josito. Qué carrera entretenida está detrás tuyo. Porque esta lucha entre Orteli y Truco. Indirectamente lo termina beneficiando a Rossi. En el peor momento de Rossi en la carrera. Truco fue por más. Se peleó con Orteli. Y ahora Rossi respira. Porque tiene algunos metros de ventaja a su favor. Exactamente. Es para volverse loco, Sergio. Es para mirarla y disfrutarla, Tito. Pero ya marcó una tendencia. O sea, cuando llegue Guillermo a la cola de Rossi. Puede intentar por fuera en esta curva. Porque casi pierde la posición con Truco. Así fue. Así se plantea la carrera. Está revuelta esta final. La domina de Impalma. A ver qué dice Orteli. Un par de curvas redonditas para alejarnos de Truco. Y volver con Rossi. Vamos, redonditos. Ahí está. Como para recuperar. Le hablaba Rafa Crosseri. Le decía para recuperar. Claro, y estos pintos perdidos. Redonditos. Ahí hablándome de redonditos. ¿Qué pasó? Se le mete el Truco. Terrapó levemente a Orteli. La pierde. Le gana la posición. ¡Opa! Puntonazo de Guilla. Es campeón. Recta principal. Claro, se defiende. Sí, sí. Te voy a regalar el podio un día de estos. Le dice Orteli al Truco. Recta principal. Pasó Di Palma. Pasó Rossi. Pasa Orteli. En una lucha sin cuartel con Juan Martín Truco. Mangoni quinto. Sexto Serrano. No me olvido del resto. Charini Silva. Y Nico Bonelli. Mirá esta. Ahí está. Se mete el Truco por adentro. Había ganado la posición. Después viene la contacurba. ¡Ah! Mirá Orteli. Le raspó el neumático. Le raspó el borrabarro. Le dejó una marca. A Juan Martín Truco defendiendo la posición. Vuelta 16. Quedan menos de 9. Y pese a tanta lucha. Rossi no se pudo escapar de Guillermo Orteli. Están como hace dos vueltas atrás. Pero claro. En esas dos vueltas. Orteli casi puede con Rossi. Truco casi pudo con Orteli. Se mantienen las posiciones. Pero ya cada uno demostró de lo que es capaz. Es que esta curva a la derecha la hace muy lenta. Y después el ingreso a la izquierda. También. Yo intentaría por fuera ahí. Vuelve el ataque de Orteli. Se lo habían dicho. Volvemos a recuperar. Y vamos de nuevo encima de Matías. Casi está cumpliendo el libreto. Guillermo Orteli por ir encima de Matías Rossi. No lo aprovecha bien. Rossito Di Palma para mantenerse al frente. Y como líder de la final. Ve. Ahí está Di Palma. Y atrás vuelven a subirse al ring. Rossi, Orteli y también Juan Martín Truco. Se calzan los guantes. Y viene para la pelea. Y se empiezan a sumar. Cada vez más cerca Mangones, Serrano, Janine y Silva. La pelea por ahora es de a tres por dos lugares en el escalón del podio. El más alto lo tiene. Rossito Di Palma. Vuelta 17. Quedan ocho. Ahí estamos de vuelta. Viendo a cola de Rossi. Junto con Orteli. Y esta misma imagen en la que tiene Truco respecto de Guille. Ve. Están muy cerca. Los tres. Mirá. Y fue. Ya está. Ya está. Ya está. Y va por adentro Orteli. Ahora sí. Ahora viene la atrapada hasta la curva dos. Ahora sí. Ahí va Orteli por adentro para hacer el nuevo segundo. Es el Guille. El nuevo segundo se tira a Truco. Truco va con Orteli o va hacia afuera. No. Por ahora va hacia afuera. Señores. Cambió el segundo lugar. Guillermo Orteli. Su majestad. El campeón del TC. Ahora es segundo. Ahora vamos a ver el verdadero potencial que tiene el auto de Jocito. Ahora va a acelerar. Claro. Porque vas a ver que ahora ya le dijeron. Mirá que es Orteli el que viene ahora. El que venía netamente más rápido mientras el launch a Campanera. Bueno. Piense. Dice. Bueno. Resistió Rossi todo lo que pudo. Ahora Rossi tiene otro problema. Resistirlo Juan Martín Truco. Fabián Fuentes habla vía radio con Jocito Di Palma. Claro. Le está interiorizando lo que está sucediendo. No nos dio tiempo la carrera para decir por ejemplo. Va. Mirá. Por afuera. Se puso a la par. Se cayó el auto de Rossi. ¿Qué le pasó a Rossi? Truco intenta por afuera. Hizo lo que no venía haciendo Orteli. Ahí va Truco por afuera. Nuevo tercero Juan Martín. Sí señor. Juan Martín Truco. Nuevo tercero. Va a aguantar Rossi todo lo que pueda. Yendo por adentro. Pero sale mejor. Juan Martín Truco. Mirá Rossi. Represa Rossi. Nos entrega Juan Martín. Lo sabe Truco. Nos entrega Rossi. Plena nuevo tercero. Juan Martín Truco. Cambió el segundo es Orteli. Cambió el tercero. Es Truco. El cuarto es Rossi. Mientras lo sufren en el box. El líder es Di Palma. Vuelta 18. Quedan 7 todavía. Muchos cambios adelante. Y les quería comentar. El retraso de Nico Bonelli hace un par de vueltas. Ya no está peleando con Santiago Mangoni. A ver qué dice Di Palma. Torteli segundo. Torteli segundo. Mirá que gira más rápido que Rossi. Torteli segundo. Dale. Metele ritmo. Vamos. Fabián Fuentes. Conti Palma. Aclarándole cuál es la nueva situación de la carrera. Era lo lógico. Fabián que cambió el rival. O el rival a distancia. Y se viene Orteli. Se viene Guille. Se viene el campeón. Recorta distancia con Di Palma. Y todavía queda un buen puñado de vueltas. Queda por lo menos media docena de vueltas. Hasta ver esta ansiada victoria. Y la bandera a cuadros. En el circuito centenario de Neuquén. Nico Neus. ¿Qué pasa en boxes? Fabián Fuentes. ¿Qué dice Josito Di Palma? No. Pregunta la diferencia con los demás. Ahora le avisamos que es Torteli. Pero bueno. Venimos corriendo a fondo. Así que. Vamos a ver qué pasa al final. Fabián Fuentes. Terrible la pérdida de rendimiento de Rossi en los parciales en esta vuelta. Fijate. Ha perdido casi un segundo y medio con respecto a quienes le preceden. Ahora Rossi está distanciado del nuevo tercero que es Truco. Y Mangoni va por él. Exactamente. Lo veíamos a Santiago Mangoni en el balcár. Se va al ataque. Quiere ganar una posición mientras no ha terminado la pelea. Está el truco de Torteli. No vaya a creer. No la tiene fácil el Guille porque sabe que el truco lo va a pelear. Hasta la bandera a cuadros también lo saben Di Palma. Y Rossi ahora resiste. Una hilera que se armó atrás. Viene Mangoni. Viene Serrano. El compi Giannini. El pato Juan Manuel Silva. El tubo Gini. Y Nicolás Bonelli. Quedan solo. Osonvía. Seis vueltas para el final de esta competencia del TC. El Neuquén que está ganando a Josito Di Palma. Orteli cuando quedó segundo estaba a un segundo siete. Ahora está a un segundo cuatro de Josito Di Palma. Río Uruguay Seguro es una empresa responsable y moderna. Mientras Gala Calderoni, el Chico Di Palma, el Pequeñín caminan. No quieren ni mirar la carrera. La van a sufrir. Bueno, les cuento que pulones y herramientas coiro están siempre junto al Turismo Carretera. Señores, viene el trago final. Está ganando Di Palma. Está segundo Orteli. Este tercero truco se ha tocado con un respiro para después ir a definir. Carlos Alberto Johnny Laborito es el preparador de motores más exitoso del siglo XXI en el Turismo Carretera. Sin embargo, está atravesando la peor racha sin triunfos. Veinte carreras. En este momento, Laborito potencia el auto del que viene ganando. Laborito potencia el auto de quien está segundo. Johnny, la carrera ha entrado, digo yo, en una especie de valle. No es tan así. Pero después de tanta pelea seguida, y Laborito quiere ver el final, como que están barajando y dando de nuevo. Es así. Sí, pero Di Palma demuestra que en el dos y en el tres, ahora que lo han... Perdón, no me sale. Sí, sí, sí. Le están diciendo acelerá y le hizo una diferencia de tres décimas. Señores, recta principal. Vuelta 20. Faltan cinco para terminar. La carrera no ha terminado. La está ganando Di Palma de manera absolutamente justa. Segundo Orteli después de un largo duelo con Matías Rossi. Y también con Juan Martín Turuco. Ahí vamos con Cosito a buscar la curva uno. Vuelve a regular frenos. Está pasando freno para atrás. Puso en el freezer la diferencia con Orteli. Tiempos calcados del primero y del segundo. Rossi ya perdió seis segundos con la punta. Le pegó una miradita al espejo de José de Paso Di Palma a ver a dónde estaba Guillermo Orteli mientras que apuntaba Sergio Tenaglia. Acento de pasecimiento. En el auto de Matías Rossi después de un fin de semana donde empezó a encontrarle la vuelta. Ahora hay que llegar al final. Fíjense le hizo cuatro décimas en el dos. Ahora Cosito a Orteli. Tiene todo bajo control. Ahí pasó Di Palma y pasó Orteli y viene el truco. El cuarto lugar todavía es de Matías Rossi. Pero mientras tanto Cerruso Serrano pretende desbancar a Santiago Mangoni. Y ese es el pelotón ahora de la carrera. El que está detrás de Rossi. Vea la fila india que se ha formado. Hay una lucha titánica. Por ejemplo, Evaldin, Ponce de León, Oculovi, Nicolás González, el piloto de Rafael. Evaldin, Ponce de León, Nicolás González, el piloto de Rafael. Evaldin, González, Lombardo persiguiendo la cola del autor en el lugar. Ya que viene el pelotón que comanda Rossi del cuarto para atrás. Mangoni, Serrano, Danini, Silva, Lini, Nicomonelli. Ahí está Ponce de León, ubicado 15. En el clasificador estamos a la recta. Vuelta 22. El 21 cumplida. Quedan 4 para terminar. Queda muy poco para terminar. Pero a Di Palma se le hace eterno el final de carrera. Ha logrado dominar de principio a fin. En una carrera que estuvo picante entre Ortel y Rossi durante buena parte. Lo nombramos poco, pero otra muy buena carrera del pato Juan Manuel Silva. Afianzado en los puestos de vanguardia. Peleando casi toda la carrera con Juan Pablo Giannini. Antes de que venga el final les digo que Forbrenson es concesionero. Vamos a oficiar el mejor precio y la mejor financiación. Forbrenson junto a Matías Rossi auspiciando la pasión del TC. En contacto por, en templo de brenson.com.ar. Mauro de Lombardo afuera. Le falta una rueda, la delantera derecha. Se le salió la rueda a Mauro de Lombardo. Veremos que determinación toma el comisario autodeportivo de la carrera. El auto de Lombardo está clavado allí. Salir por sus propios medios no va a poder. Nada, no quiere ni enterarse de Palma de que pueda aparecer una neutralización de carrera. Manda de Palma, persigue Ortel. Señores, auto de seguridad me confundí. No era Lombardo el que estaba despistado. Los colores me engañaron. Era el Chevrolet que estaba fuera de carrera. ¿Quién era? De Carlo. Claro, digo de Carlo. Ahí está, ahora sí, ahora lo veo bien. Negro con fluo parecía, no, era Diego de Carlo. Una pena, pero acá la noticia fuerte, la noticia bomba. A esta hora es que se neutraliza la carrera. Van a quedar tres vueltas cuando pasen por la sentencia. Hasta que saquen el auto de De Carlo. Bueno, tal vez nos quede una vuelta de bandera verde y nada más. ¿Qué final nos espera? Vayan armándose de paciencia, vayan apostando. Pero imaginen estas duplas. Tipal Mortelli, Truco Rossi, Mangone Serrano, Giannini Silva. ¿Y para qué les voy a contar más? Hay que esperar, pero viene un relanzamiento tremendo de final. Tipalma puntió con comodidad. Me llama Guido Croseri. Dale, Guido. Con Ariel Lucesoli, les costó mucho dar cuenta de Matías Rossi. Y ahora le ingreso al auto de seguridad. Los ilusiona por ir para la carrera. ¡Vamos! 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 Mirá diciendo Guillermo el funcionamiento del auto. Ya por lo contigo, Guido no. La pasada en la recta no nos permitía saber exactamente lo que decía Ariel Lucesoli. El que manda en la pista ahora es el Toyota 86. El Pace Car del ACTC a la espera que se rescate rápidamente con la Toyota Hilux. Aquí está, prestamente en el retiro del auto de Diego de Carlos para que nos queden dos vueltas de carrera de bandera verde. Ojalá así sea. Se vino una definición tremenda para empezar entre Tipalma y Orteli. Y así se resolvía el duelo largo que sostuvieron Rossi con Orteli. Claro, la maniobra arranca mucho antes en la recta principal. Muy bien en la edición porque pudimos ver desde el primer momento en que Orteli toma la decisión hasta el último instante cuando logra capturar el segundo lugar. Además, el auto de Matías ya en esa curva ya viene con muchas complicaciones. Y cuando el auto de Guillermo queda muy cerquita, le saca carga. Lo complica aún más. Ahora, otra vez el automovilismo le da una oportunidad a Guillermo Teres. Porque había neutralizado, puesto en un freezer, el ataque de Orteli y Josito de Tipalma. Lo había mantenido un segundo y medio sin problema. Y ahora relanzan juntos. A ver qué dice Orteli cuando estamos a punto de definir. Dale, Guille. ¿Cómo vení, Guille? Tengo todo bien, loco, pero tiene más. Sí, sí, creemos que sí. Viene manejando la diferencia. Lo que pasa es que ahora la diferencia va a ser cero. Se van a poner puerta a puerta. Mirá acá la Calderón. Se la sufre la carrera. Le queda un tiro a Orteli. Sí, por supuesto, la curva uno, sabemos que se han dado maniobras. Lo que tiene es que el auto de Josito no solo está doblando bien, sino que tiene realmente muy, pero muy buena aceleración. Tito, vos que sabés de esto. ¿Qué harías con un Tipalma como el que está? Intentarlo, pero sin descuidar que atrás viene un truco que tiene ganas de avanzar. Ahí estaba, mirá, cuando se miraba Rossi y avanzaba cerca. Y bueno, y Rossi creo que esto de alguna manera lo favorece porque el hecho de enfriar le va a permitir tener un auto un poquito más consistente. Señores, se viene el relanzamiento y antes que la carrera hierba les digo que ACME, la distribuidora oficial Total Lubricante para la provincia de Neuquén y Río Negro. Pasión por los motores. Esto es ACME Lubricante. Señores, se apagó la baliza del semáforo. El Toyota 86 acelera y se va. Y se viene Dipalme, se viene Orteli. Camino al relanzamiento de carrera. No van a quedar dos vueltas de carrera y nada más. Dos vueltas y quién se lleva el gran premio del Neuquén. Ahí está, alerta rojo como nunca. En esta definición del turismo carretera viene Orteli. Viene Dipalma. Dipalma era el líder. Ahora Orteli está a la par, señores, verde. Bien verdido a fondo. Acelera más el torino, ¿ves? Despegó Dipalma como para noquear la posibilidad de que Orteli lo pueda sorprender, señores. Dipalma líder otra vez. Orteli segundo. Truco tercero. No le dio ni una chance a Dipalma, pero esto no ha terminado. Quedó una vuelta y media de carrera, pero Dipalma se plantó y dijo, no, señor. Esta vez no. Aunque seas Orteli para ser el líder de la carrera y va el truco. Truco lo tiene ahora comprometido a Orteli. Le quiere sacar el segundo puente. Y se va a Orteli. Algo le pasó a Orteli. ¿Qué falló de Orteli? Se queda el campeón. Se cae de la carrera Orteli. Y el ingeniero Rafa Croseri le pregunta qué pasó. Y Orteli dice, después te cuento. Mirá lo que le pasa a Orteli. Marcelo. Va a buscar la victoria. Sí, 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 me guido. Problema de tracción para Guillermo Orteli. Creen que es el diferencial. Ay, se partió el diferencial. Se rompió el diferencial. Se acabó la carrera. Y Gustavo Lema dice, ¿será posible? Dios. Bueno, en definitiva, Dipalma ahora más cómodo. Truco segundo. No se sabe. Le acaban de decir. Sí, se paró, Guille. Estamos tercero. Una carrera con muy pocos abandonos. Solamente Santero, Martínez, Ponte, Decarlo, Nico González y Guillermo Orteli. Señores, tremenda definición. Esperábamos un duelo, bueno, a cara descubierta. Pero falló el auto de Guillermo Orteli. La cuota esa que hoy será posible. Se pierden puntos valiosos. Cosito Dipalma líder como para devolverle la victoria al laborito. Señores, estamos en la última vuelta de carrera. Último giro en Neuquén. Recta principal. A máxima velocidad. Dobló Dipalma en la curva uno. Segundo truco. Tercero Rossi. Bueno, fíjate que Matías se pudo alejar del cuarto. Lo ayudó en frear. Y creo que tiene un pollo asegurado que es mucho mérito, ¿no? Por ser la segunda carrera con el Ford. Mirá la hilera atrás del cuarto para atrás. Pasa de todo. Mangones, Serrano, Gianni, Silva. El tubo, Ginni, Nicobonelli. Bien apretado. Pero mirá de qué manera definiendo un punto, un puesto. Así está la pelea. Adelante Dipalma. Preparando el regreso a la victoria de Tone Laborito y sus motores. El máximo vencedor. En la historia del turismo carretera, el motorista. De Dolores le está por devolver una copa más a su vitrina. Y Jocito Dipalma busca esa victoria. Mientras ganar ahí se va a ganar el papá. Ahí está Jocito Dipalma. Le queda media vuelta para volver al triunfo. Van Martín Truco igual a su mejor resultado en la categoría. Vuelve a hacer el podio. Está segundo con Matías Rossi. Tercero. Primer podio con el Ford. Termina la cita. El cuarto es el de Balcarce. Mangones, quinto es el Ruso Serrano. Sexto de Arini. Séptimo al Pato Silva. Vienen peleando a cara descubierta también los Ford del equipo de Martínez. Con Moriarty y con la Miris y Orteli esperando que lo vengan a buscar. Y señores, es el final de carrera. Se viene la victoria de Dipalma. Posiblemente una de las frases más repetidas de la historia. Va a ganar Dipalma. Va a ganar Jocito. ¡Ganá! ¡Jocito Dipalma! Gran victoria de Dipalma. De punta a punta en Neuquén. Ganó Jocito Dipalma. Ganó el Laborito Junior. Ganó Johnny Laborito. Después de tanto tiempo. Segundo Juan Martín Truco. Tercero Matías Rossi. ¡Sí! Ganaste, Cocito. El regreso a la victoria de un Dipalma. De la mano de ese Torino que pone en marcha Laborito. Es un hecho. Ha ganado el pibe de recipe. Primera victoria del Laborito Junior en la categoría. Triunfo 68 de Carlos Laborito como preparador de motores. La última Río Gallegos 2015 con Norberto Fontana. Señores, cerramos esta gran final del DC. ¡Ahora viene el podio! ¡Ahora viene el podio! Y ahí está Jocito. Gozando de un momento fenomenal. Esa vuelta de olor la que te lleva de nuevo a encontrarte con el equipo, Tito. Gran victoria de Jocito. Sí, hizo todo bien ayer, hoy, en la serie. Se administró el auto. Un trabajo perfecto, la verdad. Muy merecido. Y los deja pasar a todos. ¡Marcelo! ¡El saludo a Ortele! Bueno, Gala. Felicitaciones, Gala. Felicitaciones. Gracias. Yo no hice mucho, pero bueno. No, no. Pero felicitaciones por la victoria. Gracias, gracias. Ahí estaba la palabra de la señora de Jocito Dipalma, Gala Calderón. Ahí están los Dipalma. A ver qué dice el ganador. Muy contentos. Feliz agradecido. A Johnny Laborito, a Fernando, a toda mi familia, a Valentino, que la dedico, a todos. Estoy muy emocionado, estoy emocionado. El grupo de gente que me ayuda, a Gaby, a Leo, a mi vieja. Estoy muy feliz. Ahí estaba de Spalma, recordando a todos los que lo apoyan, los que lo secundan, técnica y familiarmente. Ahí está el joven piloto de Arrecifes, Jocito Dipalma, sacudiendo al Torino. Ah, lo está haciendo hablar. Bueno, gran victoria del Toro de Dipalma en este caso. Segundo truco con el dos, gran carrera. Y tercero Rossi, bueno, inaugurando su primer podio con la marca del óvalo. Todos esperan que pase Jocito. Ahí llega el que va a ocupar el escalón más alto del podio, pero antes tendrá que ir al recinto donde está la pancarta del uno. Y estacionarse allí, flanqueado por Truco y por Rossi. Ahí llega el Tati, ahí viene Jocito Dipalma, camino a estacionar el auto en el lugar de la victoria. Ahí está, llegó Jocito. Truco también ha hecho un trabajo largo de ritmo y muy buenas maniobras. Y ahora se va a bajar del auto cuando lo deje su equipo. Lo palmean, lo sacuden. A ver qué hace Dipalma, ¿dónde va? Arriba el techo, ¡cuidado el techo! ¡Ja, ja, ja! Bien, Jocito. Y ahora se lanza a los brazos del equipo para seguir festejando esta victoria. Absolutamente indiscutible de Dipalma, mirá. A lo más alto que pueda. Y ahí está, levantando los brazos como un gladiador que acaba de derrotar a su rival. Bueno, Jocito Dipalma es el vencedor en el historial de Neuquén. Rompió el 3-3 de Sporting Chevrolet, anotó para el Torino. Y por cuarto año consecutivo, cumple con la cuota anual de ganar. En 2014 fue a la barría. 2015 en Comodoro Rivadavia. 2016, Concepción del Uruguay. 2017 aquí en Neuquén. Después de casi 40 minutos de carrera, superó a Truco por 8 décimas. Tercero, Rossi, un segundo 8. Cuarto, Mangoni. Quinto, Serrano. Sexto, Giannini. Séptimo, Silva. Octavo, Ginny. Novello, Nicolás Bonelli. Décimo, Lionel Ugalde. En el puesto 11, Temeroya Lombardo. 12, Arduzo. 13, El Mago Berlín. 14, Ponce Beleón. 15, Carlitos Sokulovic. Después Fontana. El Tate, Angelini. Moriarty, Lampiris. Y el Manu, Rusera. En el puesto 20. Del 21 al 30, Ledesma. Canapino, Ruggero, Sabino. Después Nolesi, Jalaf. Aló, Castellano. Cotignone, Emiliano, Espataro. Trigésimo. 31, terminó Bruno. Delante de Camilo Echevarría. De Pedrito Gentiles. De Gastón, Massacane. Un montón de problemas al comienzo. 12, terminó 35. De carro y ponte casi al comienzo. Lo propio le pasó al gurío Omar Martínez. Y también a Julián Santero. Que era líder del campeonato cuando empezó esta fecha. Y el auto de Orteli. Bueno, rescatado por las Hilux de Toyota. Después de haber caído en el final. 35 de los 42 participantes con el total de vueltas. En esta exigente carrera en centenario. Y llega el momento del festejo. Para Josito Di Palma con Valentino en brazos. Así es. Y va a recibir el trofeo ACME. Gran Premio Provincia del Neuquén. Que es el que estaba en juego en esta presentación del TC. El saludo con Matías Rossi. Que lo reconoce como digno vencedor al piloto de Recifes. Y allí vamos. Con el dron volvemos de la pista hacia la zona de podio. Mirá la cara de Josito. La alegría que tiene Di Palma. La sonrisa. Que muestra camino al sector previo al podio. Allí está como siempre Guido Croseris. Dale Guido. Gracias Marcelo. Han llegado los tres protagonistas del podio. Matías Rossi. Mérito un gran fin de semana. Este tercer lugar. Y una pelea fantástica con Hortel. Y el primer duelo. Forche-Brolé entre ustedes dos. Muy linda. Felicitar a Guillermo. Muy linda carrera. Heredo el podio por la baja de él. No se festeja una baja de un rival. Fue muy linda carrera. Después muy peleada con Juan Martín. Peleada con Josito. Lo que pude la alargada. Después no mucho más. Iba muy firme. Y nosotros feliz. O sea, el resultado es más de lo que esperaba. Sea tercero, sea cuarto. Estar adelante en esta segunda carrera con el Ford es muy bueno. Así que simplemente feliz. Vamos a analizar y vamos a seguir trabajando para mejorar. Pero por ahora disfrutando. Gracias Matías. Disfrutalo porque bien se lo merecen. Juan Martín Truco. Juan da la sensación que la victoria está al caer. Igual una caer. ¿Til a tu estilo yendo al frente? Sí, sí. La verdad que salió linda. Muy contento. Pudimos aprovechar un poco que Matías venía mal y venía ahí atrás tratando de pasarlo a Guillermo. La verdad que le perdoné la vida dos veces porque lo podría haber hecho golpear. Casi fue muy rápido. Se cerró, lo toqué, levanté. Pero bueno. Lo importante es que en la segunda carrera del año pudimos lograr un gran podio, un gran ritmo del auto. Y bueno, contento y obviamente vamos a seguir al estilo y como siempre para adelante. Gracias Juan. Y llega el turno del brillante ganador. Vuelve a ganar un Torino. Mucha emoción Jocito y me da la sensación que esa emoción más allá de la victoria es producto de que sabés que tenés un auto para pelear el campeonato. Y ante todo agradecer a toda la familia de Laborito, a Johnny, que es un genio, me dio un cañón. A Fernando, a todos los chicos, a Tatu, a Ariel, a Pato, a Almadita. Vamos a hacer una mierda. Ahí está. A todos los que realmente me han ayudado mucho para estar acá. A mi viejo, a mi vieja, a toda mi familia, a mis hermanos. Fue una carrera, pareció fácil de abajo. Yo venía bastante al límite, pero bueno, pudimos mantener una distancia sobre el resto. Venía muy peleada la carrera atrás. Así bueno, disfrutándolo acá con lo mejor que me dio la vida que Valentino. Vayan los tres al podio. Felicitaciones a ustedes. Gracias Guido. Fantástico. Dijo el testimonio de Rossi. Dijo claramente Rossi, uno no festeja un podio cuando cae un rival. Bien por Matías. Truco fenómeno. Y Di Palma, bueno, insaciable, Josito. Y dejame rectificarme porque la rigurosidad periodística ante todo. Segunda victoria del Laborito Junior. Aquella de Fontana en Río Gallegos. Veinte carreras atrás. También había sido con el equipo de la familia Laborito. Y este es el momento en que se detiene Josito Di Palma y lo saluda Guillermo Orteni. En la vuelta de honor. Sí señor, buen gesto de los dos. Tanto de Josito como de Guillermo Orteni. Que bueno, fueron batalladores desde la primera vuelta hasta casi la última. Cuando me remó el auto de Orteni inesperadamente. Señores, el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, entrega los trofeos respectivos. Lo recibe Matías Rossi por primera vez como piloto con un Ford en el TC. Lo propio para Juan Martín Truco, me decía Sergio, igual a su mejor resultado. Claro, nuevamente segundo. Y ahora el trofeo máximo del Gran Premio Provincia del Neuquén. Premio ACME. Oficiante de esta carrera para Josito Di Palma. Ahí está Josito. En una mano un trofeo. En la otra el otro. Valentino, como dijo él. Gran momento de felicidad para el piloto de Arrecifes. Ahí están los hinchas. Y lástima que no hay un podio de cuatro porque la cuarta marca llegó cuarta. Estamos hablando de un Torino de Di Palma adelante, el dos de Truco segundo, el Ford de Rossi tercero y el Chevrolet de Santiago Mangoni que finalmente fue cuarto en esta competencia. Destacados a Ruto Serrano, quinto, bien por el Juampi, ubicado sexto, Giannini. El Pato Silva, arranco alrededor de carreras como siempre, séptimo. El tubo Gini bien, octavo. Nico Bonelli de buen fin de semana, noveno lugar. Y el silencioso Ugalde termina décimo, sumando buena puntuación. Seamos francos, ¿cuántos pilotos destacados que han pelado adelante? Pero pasa que la lucha de los cinco primeros, obviamente se lleva la atención de todos, se lleva el foco de la carrera. Pero por ejemplo, lo que ha hecho Esteban Gini también, con un auto que se armó sobre la marcha antes de Viedma, segunda carrera. Y Gini termina octavo peleando toda la carrera con Giannini, Silva y Nico Bonelli. Bueno, ahí está el festejo naturalmente alborozado, tanto de Di Palma, de Truco, como de Matías Rossi, en este espinal de carrera que tuvo como resultado la victoria del Torino. Ahí está, Gocito, sigue saludando. Levanta los trofeos, la bandera del Torino, casi lo rosa, lo abraza al piloto de Arrecifes. Y ahí están los festejos finales de esta segunda especha del Campeonato del Turismo Carretera, camino a los 80 años. Ahí está. Ahí está, para la cámara, Gocito. Mirá el campeón, ah, mirá, qué tal, mirá quién es el líder del campeonato. Yo te iba a decir Di Palma, no, es el Juampi. Terminó siendo el más regular en las dos primeras carreras del año, tiene 63, Di Palma 61, ya ganó. Gini tercero con 58, cuarto Rossi 57, Ponce de León está en el quinto lugar, son los más encumbrados en el campeonato con dos fechas disputadas. Ya vamos a estar en minutos nada más, a través de la televisión pública, con la conferencia de prensa de los pilotos más destacados de este fin de semana de El Turismo Carretera en Neuquén. Como para tener el primer comentario después del esfuerzo de 25 vueltas y casi 40 minutos de carrera en este fin de semana que nos ha traído una vez más a la Patagonia Argentina. El mejor resultado de Torino en Centenario era, hasta antes de esta carrera, el segundo lugar de Di Palma en 2014. Y ahora es la tercera marca que logra ganar. Tiene tres Ford, tres Chevrolet, una victoria para Torino y dos con Juan Martín Truco, iguala el mejor resultado de la marca que era justamente de Truco, siendo segundo en 2013. Sí señor, datos ciertos de Sergio Tenaglia, el público por supuesto ahora quiere ver más de cerca todas las instalaciones y Nico Neuza está allí en el recinto de la conferencia de prensa. Nico, dale. Sí, todo el país nos está mirando en este momento por la TV pública. Están los tres pilotos del podio, Josito Di Palma, Juan Martín Truco y Matías Leonardo Rossi. Y lo tenemos a Tito Besoni para que le haga la primer pregunta a quien salió tercero, Matías Rossi. Bueno Mati, felicitaciones. La verdad un gran trabajo en tu segunda carrera en el podio. Genial. Bueno, veía que venías súper complicado en los ingresos. Bajabas mucho la mínima para que no pudiera Guillermo. Bueno, hasta que pudo, pero contanos un poco. Así es, tal cual lo dijiste vos Tito. Felicitar a Guillermo por la lucha intensa que tuvimos, lo aguanté hasta lo que pude. Él venía con un ritmo superior igual que Juan Martín. Traté de la alargada hacer algo diferente a lo que habíamos visto hoy a la mañana con Josito, pero no se pudo. Lo que quiero es disfrutar, porque es muy lindo estar acá. En nuestra segunda carrera con el Ford era difícil imaginar este resultado. Así que el balance de Nuquén es sumamente positivo. Así que bueno, felicitar a los chicos también por el podio, a todo el Nova Racing. Y bueno, ahora prepararnos para Olava Ríos. Momento de escuchar ahora a Juan Martín Truco. Juan Martín, bueno, me encantó la carrera que hiciste. Quizás no pudiste avanzar más porque nos paraba Matías, pero interpretaste bien a donde lo podías superar en la salida de la opuesta. Esa maniobra por fuera realmente fue muy clara, muy buena. Así que contanos un poco. Bueno, buenas tardes. La verdad que muy contento. Quiero felicitar a Josito por otra victoria. Matías, muy buena carrera. Y bueno, veníamos aprovechando un poco el mal ritmo que traía Matías, que venía complicado. Y la realidad es que, bueno, yo venía con Guillermo atrás. Estaba Guillermo tratando de superarlo a él. Venía lento y yo tratando ahí atrás de buscar el hueco, hacerlo, pero fuimos al límite de unas cuantas maniobras. La realidad es que salió una linda carrera. Después cuando Orteri lo pasa a Matías, yo a la otra vuelta lo puedo superar. Y después donde quedamos limpios, digamos, ya no lo pude seguir más a Guillermo. Se me empezó a ir. Y bueno, tenía buena luz atrás. Intenté hasta el último ir a fondo toda la carrera, a ver si podía cometer algún error, algo, se tocaba, algo. Pero bueno, no pasó nada. Y en la última largada del relanzamiento, logro superarlo a Guillermo, que venía con un problema aparentemente. Y bueno, podemos en la segunda carrera del 2017 terminar con un podio. Venimos con un balance del auto muy equilibrado, tenemos muy buen ritmo. A la hora de correr, por ahí estamos un poco más complicados, pero la realidad es que somos el mejor de la marca, que es lo importante. Así que quiero felicitar enormemente a todo mi equipo por el gran trabajo, a todos mis auspiciantes por seguir apoyándome. Y bueno, este año le vamos a dar con todo como siempre. Momento que el país escuche la palabra de Besone y la respuesta del ganador, Jocito Di Palma. Bueno, Jocito, gran candidato a ser uno de los protagonistas de este campeonato. Contanos este triunfo. Bueno, felicitar a Juan, sé lo que trabaja con su equipo propio, un gran mérito. A Matías por el desafío, felicitarlo y por la carrera. Y bueno, la verdad que aproveché el ritmo del auto de Matías, que no era de lo más rápido. Y bueno, pude hacer una lube, la mantuve y pude cuidar el auto durante toda la carrera prácticamente. Entonces, bueno, cada vez que, en el caso de que cuando quedó Guillermo II, tenía auto de sobra, en sentido que no lo gasté, lo conservé el neumático, conservé el tren delantero, no lo exigí. Digamos, las primeras vueltas lo exigí, vi que Matías lo frenaba un poco. Entonces, bueno, me dediqué a ir tranquilo y bueno, a hacer una carrera tranquila. Señores, esta es la conferencia de prensa que nos han permitido saber lo último que había para decir o lo primero después del final. Señores, gracias Sergio, gracias Tito, gracias a los chicos en boxes para esta transmisión que llega al final. Pasó Neuquén, apenas el segundo capítulo de la historia de esta temporada de los 80 años de Turismo Carretera. Gracias a CTC Media TV, quedate en la televisión pública el próximo fin de semana. En Toay, en La Pampa, corre el TN. Promesa de gran espectáculo también. Fuerte abrazo, hasta la que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.